¿Qué pasa con San Rafael? Pero seguimos avanzando, así que eso es muy importante, el vecino lo entiende, nos acompaña y bueno, queremos destacar el esfuerzo que hace todo el equipo municipal, no solo el de obra, sino también el que lleva la parte de finanzas, que tiene que ver con hacer una ingeniería y una reingeniería permanente de pago. Esta calle son casi mil metros, Ruiz Daudet, que une Florida con Vélez Sárfil, perdón, Vélez Sárfil con Pedro Vargas. Pero nosotros acá lo que ponemos en valor y tratamos de que la gente nos acompañe es que justamente hacer estas aperturas le da al vecino la posibilidad de llegar más rápido a destino, conduciendo más despacio. Esperemos que lo entiendan así y que no sea el hecho de tener el asfalto nuevo sinónimo de mayor velocidad, mayor imprudencia, mayores accidentes. Esto necesitamos realmente una toma de conciencia, estamos trabajando mucho en seguridad vial, necesitamos una toma de conciencia de nuestros vecinos. Pero muy felices de poder terminar esto, como vos decís, que es una forma de comunicar de una punta a la otra, en una forma efectiva, una forma donde todos los... Porque acá tenemos mucho tránsito de bicicletas, de motos, de distintos vehículos que cuando los asfaltos están en mal estado, corren peligros de accidentes justamente por esa circunstancia. Así que bueno, muy contentos. ¡Suscríbete al canal!